Todos lo sabemos, el regionalismo consiguió abrirse un hueco en la política nacional gracias al discurso de la reivindicación regional. Venían a ser la voz útil, la voz propia de Cantabria en Madrid, pero nada más lejos de la realidad, porque hasta ahora ha sido un rotundo fracaso y la consecuencia es que Cantabria no pinta nada y que Sánchez no nos da ni agua, y nunca mejor dicho en esta ocasión. Señor presidente, el Partido Regionalista dejó bien claro hace un año que el fundamento de su nueva coalición con el Partido Socialista eran los compromisos de Pedro Sánchez, no los compromisos del señor Zuluaga, sino los compromisos de Pedro Sánchez, y de ahí la firma del famoso papeluco. Para ustedes, palabra de Dios, para nosotros huir hacia adelante y ponerse a esperar lo improbable.